¿Qué proponen Bullrich, Larreta, Milley y Morales? Los precandidatos se expresaron ante importantes empresarios en el foro de Xiao Xiao, donde expusieron sus propuestas. Bullrich propuso el concepto de orden, refiriéndose a la economía, el combate contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana, o represión. Planteó demoler el régimen económico de los últimos 20 años, desea eliminar el cepo cambiario, traer dólares del crédito internacional y lanzar un plan de supuesta estabilidad mediante una reforma monetaria y cambiaria. Milley no se distancia de Bullrich, propone un ajuste, dolarización y cierre de empresas públicas, lo que él mismo definió como el plan motosierra. También planteó eliminar los subsidios económicos y las transferencias discrecionales a las provincias. Rodríguez Larreta se diferenció de los anteriores y destacó la política del shock, advirtió que no eliminará el cepo de inmediato e impulsará un nuevo modelo monetario y cambiario independiente del banco central. Sostuvo que su plan económico tiene tres pilares, estabilización, consolidación de reformas estructurales para mejorar la productividad y un plan de desarrollo concreto para los sectores estratégicos. También anticipó que buscará una reforma laboral, según él, llevará adelante el plan de desregulación estatal más ambicioso de los últimos 30 años, algo así como el desarrollismo del siglo XXI. Finalmente, el radical Gerardo Morales propuso unificar el tipo de cambio y salir del cepo lo más pronto posible, aunque se percibió como gradualista. A su vez, señaló que el déficit fiscal será compensado por los ingresos de las divisas generadas por los recursos naturales y que va a impulsar un plan productivista y bajar el costo laboral y la presión fiscal a la micro y pequeña empresa.